Andrés Rand, cuyo nombre real es Frank Roshan, nació el 11 de marzo de 1944. De acuerdo a su hermana, ambos vivieron una infancia relativamente normal, y no se explica el posterior comportamiento de su hermano. Su padre falleció cuando este tenía 14 años, y su madre fue internada en un hospital psiquiátrico, donde frecuentemente la visitaban durante su adolescencia. Más datos sobre su juventud son desconocidos. Sumado al misterio de su juventud, suele decirse que este también fue internado en un sanatorio de tuberculosis, pero que eventualmente este terminó escapando. Sin embargo, esta historia no parece estar del todo confirmada. Lo que sí es seguro, es que en determinado momento de su vida, este comenzó a trabajar a mediados de los sesentas en la escuela de Willowbrook, como conserje y después como celador. Dicha escuela estaba destinada a brindar atención a chicos con retraso mental, y con el tiempo se hizo conocida por malos tratos a los chicos que pasaron por las instalaciones. Una vez que la escuela cerró sus puertas, Rand se volvió el vigía de la propiedad, saliendo en muy raras ocasiones de la misma. Pese a su extraño comportamiento no fue hasta en 1972, cuando ocurrió la primera de varias desapariciones a lo largo de los años. Siendo Alice Pereira, de cinco años, la primera niña desaparecida que supuestamente había sido visto cerca de la propiedad de Willowbrook. Pese a que interrogaron a Rand, Alice no apareció. Años más tarde, en 1981, tras ir a la tienda por un jabón, Holly Ann Hutch, de siete años, desapareció. Nuevamente se informó que algunos la habían visto junto a André Rand. En 1983, Tia Hesse Jackson, de once años, también desapareció. Es importante mencionar que la desaparición transcurrió doce días después de que Rand había sido liberado de prisión por otro delito. Las desapariciones también afectaron a Hank Aforio, joven de 22 años con retraso mental que desapareció. Una vez más, testigos afirmaron haberlo visto junto a Rand, horas antes de su desaparición. La última ocurrió en 1987, cuando Jennifer Schwiger, de 12 años, nacida con síndrome de Down, desapareció el 9 de julio, siendo encontrado su cuerpo 35 días después de su desaparición. Como previamente se vio a Rand con la niña, este fue condenado a 25 años por secuestro ante la falta de evidencias por asesinato, en 1988. Años después, en 2004, tras conseguir nueva evidencia sobre el caso de Holly Ann Hughes, Rand fue sentenciado a otros 25 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional hasta 2037, cuando este tenga 93 años. Lo escabroso del caso es la leyenda que creció de él, donde un hombre alto, cojo, de rostro quemado y problemas de habla llamado Cropsey, era, de acuerdo a Rand, el verdadero responsable de las desapariciones de los niños, eso y el hecho de que los cuerpos de los niños faltantes nunca han sido encontrados. Gracias por ver el video.